Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que muy contento de venir hoy y muy contento porque me están grabando y es la primera vez que me graban, ¿no? Y voy satisfecho. Bueno, eh… Buenos días, don José Luis. Buenos días, Cris Puertas. Tengo una noticia de cines que les voy a traer, que es la siguiente. Ben Affleck no va a volver a ser de Batman. Meca. Ya no va a ser de Batman nunca más, Ben Affleck. Vaya hombre. Y están buscando a un nuevo actor, para ser de Batman. Bueno. Porque están preparando una nueva película de Batman. ¿Y cómo se va a titular la nueva película de Batman? ¿Cómo? De Batman. El Batman, ¿no? El Batman. Vale, vale. Volaba que fuera de Batman, pero con D. En plan, la de Batman. D, eh. Sí, la de Batman. La de Batman. Y están sonando varios actores, por ejemplo, Jon Hamm. Hombre, Jon Hamm me pega bastante. Para Batman, ¿eh? Sí, sí, sí. Armie Hammer, o incluso un chavalín que se llama Noah Centineo. Bueno. Son esos tres los que más se están sumando para Batman. Bueno, mi casting para Batman. Albert Rivera como Batman, Bruce Wayne. Bien. Albert Rivera como Bruce Wayne pega muy bien. Bueno, Albert Rivera, de hecho, ya ha trabajado como actor en el cine, que es el malo de Ghost. Ya, está muy bien. El pequeño Nicolás como Robin. Bien. Después tendríamos a Alfred, que sería Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Isabel Prysler como Catwoman. Bueno. Arevalo como el Joker. Y Rodrigo Rato como el comisario Gordon. Yo lo veo, aunque yo de Joker metería más al señor Barragán. Porque le veo más histrionismo, mi opinión. Un besazo gordote, chavales. Venga, ¿dónde va? ¿Marcha usted a tomar un sol y sombra por ahí? Marcho. Ya son horas. Al Málaga. Vale. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.